... Presenta la siguiente entrevista Adrián Mercado División Residencias Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida Daniel Estico es economista y lo tengo en línea ¿Cómo te va Daniel? ¿Qué tal Eduardo? Gracias, igualmente Daniel Digo, ya estamos en momento de ir haciendo lentamente un resumen de este año 2018 y en materia económica terminamos, por ejemplo, entre otras cosas subsidiando 60% de las tarifas o sea, aumentamos al público, al consumidor final para no gastar y terminamos cobrándole más al consumidor final y también subsidiando, o sea, gastando más ¿Qué negocio hicimos? Sí, fue un año realmente muy complicado un gobierno que estuvo muy empacado en el famoso gradualismo aunque algunos economistas no se tratan ni de gradualismo ni de shock, sino de ideología pero la verdad es que fueron en algunos aspectos un gobierno que son muy fuertes A ver, vamos a tratar de comunicar nuevamente no te escucho bien, es una lástima Daniel Estico, a ver Patricio si podemos ver un poquito la comunicación claro, es lo que les decía yo recién el tema del gradualismo te llevó a que a último momento tengas que hacer todo llovió en un día lo que tenía que haber llovido en estos últimos años ¿se entiende? entonces se inunda sale el agua por todos lados ¿me entendés? se te inunda la maceta el patio el techo goteras aparecen donde nunca existieron bueno, esto la metáfora vale pero perfecta calza ¿me entendés? no puede ser y acá tenés uno uno de los tantos ¿no? por eso el dólar ahí lo tienen este mirándolo con una lupa importante a ver que no se nos corra demasiado y si se corre hacia abajo otra vez y siempre la sábana corta me tapo la cara me destapo los pies pero bueno ya vamos a retomar con Estico adelantame a ver parece que la selección está dando buen resultado en principio último buenos resultados es difícil de analizar porque justamente jugamos contra selecciones menores perder no perdimos bueno pero la otra selección tampoco perdía estos partidos perdía los importantes eso sí pero lo que hay es un cambio de actitud como nunca ver jugadores de la selección firmando autógrafos te genera algo distinto y hoy puede ser el último partido de Scalonia así que en un ratito tenemos sí, el último porque él lo dijo en conferencia él dijo en conferencia sabemos que con México es el último partido esta vez que su discurso puede ser para el afuera y no para adentro porque los demás no quiere nadie dirigir a la selección pero empezamos a ver una selección distinta al resto a ver Daniel si nos escuchamos mejor ahora perfecto ahora sí ahora me gustó ahí está bueno me decías esto gradual terminó no siendo lo correcto parece claro porque el gobierno empezó con políticas de shock en algunos aspectos para salir del default para liberar el tipo de cambio para eliminar retenciones etcétera pero en la tarea más difícil y más urgente que era estabilizar la inflación bajar la inflación y eso requería un ajuste fiscal importante ahí fue más gradualista bueno eso duró casi tres años dos años y pico y a comienzos de este año el mercado dijo basta necesitas hacer algo más fuerte y eso provocó la corrida cambiaria desde fines de abril hasta mediados de junio de septiembre llevó a acudir al Fondo Monetario Internacional porque los inversores dijeron en estas condiciones no le financiamos a la Argentina y eso tuvo como consecuencia que bueno la Argentina todavía es dependiente de petróleo del gas importado y entonces la devaluación encareció la generación de energía térmica y bueno por eso como vos decías al comienzo el objetivo de terminar el año con subsidiando un 30 o un 20% de las tarifas públicas terminó con prácticamente el 50% o sea muy por debajo de los objetivos pero bueno es la realidad a ver en una palabra lo que pasó el otro día con la tormenta llovió en un día lo que tenía que haber llovido en todo el mes exactamente y eso genera inundación goteras que nunca existieron más o menos por ahí va la metáfora más o menos la metáfora es muy apropiada o sea lo que en este caso lo que no quiso hacer el gobierno no pudo no se animó a hacer fue más enérgico lo hizo el mercado y lo mismo pasa con el buen tiempo cuando vos tenés buen tiempo no te olvidás que tuviste goteras el año anterior y no arreglaste el techo cuando viene la tormenta se te inunda la casa y este año sí tengo que sí o sí arreglar el techo a la economía le pasó algo parecido y ahora se están caminando y vos sabés que cuando pasan estos shocks el problema es que la economía real el empleo el trabajo la producción resiente fuertemente y el sector financiero es el que tiene más espaldas para salir más rápido entonces hoy vemos números monetarios hace 45 días que el gobierno está logrando estabilizar el tipo de cambio ya no está en 41 sino está flotando entre 36.50 y 37.50 desarmando la bola de la LEVAC la bola de la LEVAC en abril representaban 70.000 millones de dólares eran más que las reservas hoy todos los activos de regulación monetaria con un tipo de cambio de 37 pesos representan menos de 24.000 millones de dólares quiere decir que es la mitad de las reservas cuando antes eran 20, 30 puntos más que las reservas entonces esa parte se va ordenando entonces la gran apuesta que tiene el gobierno es que a partir de diciembre con la llegada del trigo y a partir de febrero o abril con la llegada de la cosecha gruesa la economía real empieza a moverse con este tipo de cambio hay más movimiento del turismo internacional y menos salida de turismos argentinos con lo cual aquellos argentinos que tienen capacidad de ahorro van a verañar un poco más en Argentina que fuera de Argentina y eso va a empezar a mover la economía gradualmente y el campo decís y el campo es número uno el campo va a ser nuevamente la variable más dinámica y más rápida porque más allá de estas tormentas de estas lluvias en algunos casos hubo granizadas nadie está descontando de que viene una muy buena cosecha de pronto no tan excepcional como podía pintar hace tres semanas pero hay una expectativa de muy buenas cosechas la producción ganadera también está silenciosamente reproduciéndose y eso también va a tener buenas noticias vaca muerta también está trayendo noticias muy buenas y más rápido de lo que se preveía se están encontrando petróleo fueron por gas y encontraron petróleo a alturas a profundidades muy inferiores a lo que se pensaba entonces todo eso hay una parte de la economía real que se va a empezar a mover hacia el primer trimestre del año que viene lo que pasa es que como este año fue muy bueno el primer trimestre por energía por factores diferentes cuando hagas el comparativo interanual todavía te va a dar ahí pero cuando comparé segundo trimestre contra segundo trimestre en plena campaña hacia las PASO y el gobierno puede tener la fortuna de que el humor económico va a estar mucho mejor o sea que es mucho más el ruido político por estos tiempos por estas semanas que el económico sin lugar a dudas o sea el económico no hace ruido pero el ruido político repercute y perdón y escuchás a la gente viste comercio industria etcétera y no la está pasando bien el asalariado menos no claro pero justamente en el comercio y la industria es porque ajustaron los precios a una velocidad en la cual el mercado nunca iba a poder responder entonces ahora se lamentan de que no venden pero bueno vos mirás las ofertas que hay con lo que fue el Ciber Monday lo que fue ahora entras a las páginas de los concesionarios de autos y te ofrecen autos con un descuento del 10-15% lo mismo en monto o sea si hoy lo podés vender con ese descuento ¿por qué no me lo vendiste hace un mes? claro entonces lo que tiene que plantear el empresario es si yo con 20 salarios vendí podía apuntar a un mercado de un millón de autos y ahora con un precio que está porque los salarios se quedaron y los precios de los autos subieron con 28 sueldos el mercado se me cayó a 600.000 unidades tengo que plantearme ¿qué me gusta? ¿tener un mercado de 600.000 unidades trabajando a la mitad de la capacidad o tener un mercado más intermedio entre 800 y 900 y bajar precios o dar condiciones de financiación? bueno pero ¿sabés qué pasa? que muchos con el dólar a 40 a 42 remarcaron en las listas quedaron clavadas en ese dólar bajó el dólar y sigue ahí si llega a mover el dólar otra vez va a mover en relación a esa base de 40 a 42 no, claro lo peor que le puede pasar a la economía es que el tipo de cambio vuelva a ser tenga alta volatilidad lo más recomendable el consenso de todos los economistas liberales or todos o populistas es que el tipo de cambio acompañe la inflación si vamos a una inflación de aquí a un año al 25% bueno que el dólar suba 2 3% mensual para que no se atrase y el exportador aquel que va a invertir de cara a exportar sepa que tiene un horizonte claro ahora si vos dejás caer el tipo de cambio porque eso te ayuda a bajar la inflación lo que haces de nuevo es atraso cambiario y en algún momento tenés una estampida del 15-20% eso no es bueno entonces lo que está haciendo el Banco Central ahora con un costo enorme porque las tasas de interés tan altas tienen ese costo en la economía real es el precio que hay que pagar para estabilizar la economía en el mundo no se ha hecho de otra forma ningún país que quiso estabilizar la inflación bajarla de los niveles a los cuales estamos llegando este año este año termina con una inflación del 45% hay que remontarse prácticamente a preíper a los 80 a 70 para encontrar tasas de inflación tan altas hay que bajarla con altas tasas de interés es el precio que hay para hoy para estabilizar la economía te mando un abrazo Daniel gracias que sigas muy bien Eduardo un abrazo gracias Daniel Estico me hacía? ¿Qué es lo que me hacía? Gracias por ver el video